¡Qué ilusión! Me voy a Calpe Moción. Hola Mario, soy Miguel Onay, viajero experiencial con silla de ruedas. Me emocionaba tanto poder viajar por cualquier parte del mundo que decidí contar. Y ahora, los destinos turísticos de todo el mundo, cuando quieren difundir su belleza y su accesibilidad, me llaman a mí. Bueno, tengo un montón de ganas de volver a Calpe, de volver a estar a tu lado y con un montón de amigas y amigos que nos vamos a encontrar en esa bella ciudad, en Calpe, con el evento que estás preparando de Calpe Moción. Espero disfrutar de la belleza, de tu compañía y de tu amistad y desde luego de toda la gente que va a estar allí a aprender muchísimo. Un abrazo grande a ti Mario, a Calpe y nos vemos en Calpe Moción. Chao. Os esperamos en Calpe Moción, el mayor evento turístico y profesional del año. Bueno, con permiso del Spain Street Regal a Zaragoza. Un abrazo Mario. Ay madre que se me va el bolo. Ja, ja, ja.